La segunda jornada de definición de situación militar en Valledupar, que se celebrará del 27 al 29 de marzo en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla, a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, será una jornada de tres días para garantizarle a jóvenes entre 18, 24, 24 y 49 años, definir su situación militar. Que obtengan este documento donde ya existe una reglamentación por parte del Gobierno Nacional para poder con 117 mil pesos y 129 mil pesos lograr su libreta militar. Documento que lo va a acreditar para poder ejercer niveles de estudios superiores o técnicos y también garantizar su vinculación laboral, ya sea por contrato de prestación de servicios en cualquier entidad pública o privada. Entonces, esto es una noticia muy importante, donde un trabajo articulado entre la Gobernación del Cesar, el Ejército de Colombia, a través de la décima Brigada Blindada, el Distrito número 15 y 45, hemos venido adelantando esta segunda jornada durante estos cuatro años como Gobierno Departamental. En el mes de marzo lo hacemos en Valledupar y en el mes de abril lo hacemos en Aguachica, para que también los 11 municipios del sur del Cesar tengan también estos jóvenes la oportunidad de poder obtener sus libretas militares. Aspiramos que con 3 mil jóvenes durante esta jornada puedan desarrollarse estas actividades y poder expedirles su documento, como es la albireta militar, para resolver su situación, tanto de estudios como de vinculación laboral. Es un llamado que se hace a toda la comunidad del Departamento del Cesar, que se acerquen los días 27, 28 y 29 al Coliseo Cubierto. Vamos a estar a partir de las 7 de la mañana brindándole toda la ayuda y la asesoría a toda la comunidad del Departamento del Cesar para que defina su situación militar. Es un deber constitucional, los esperamos ese día. El año pasado se beneficiaron 1.500 personas, este año tenemos como meta superar los 3.000 ciudadanos. Estamos haciendo una campaña de hace tres meses por redes sociales, por llamamiento personal, para que toda la comunidad se acerque. Los requisitos, cédula de ciudadanía, registro civil, diploma, acta de grado. Si es ven, si le aplica o le aplica certificado de la unidad de víctimas, o le aplica el certificado del Ministerio del Interior, con un costo de 124.000 pesos la elaboración de la libreta militar. Para ciudadanos entre 18 y 24 años, son ciudadanos que deben de definir su situación militar. Me explico, el que no va a presentar el servicio militar debe presentar alguna excepción de ley o alguna causal de aplazamiento de la ley 1861, que están estipuladas en el artículo 12 y 34. Y para ciudadanos mayores de 24 años, son los ciudadanos que van a liquidar su libreta militar directamente.